Sí, Interrafaela ha confiado, son 18 grupos que están trabajando y bueno, el primer encuentro nos ha tocado a nosotros, que somos un grupo que todavía está en formación, así que bueno, hemos trabajado duro para este momento, está llegando la gente, todos los grupos, es un muy lindo ambiente. Claro, bueno, ¿qué temáticas se van a abordar en la mañana y casi la tarde de hoy? Bueno, fundamentalmente se va a presentar el grupo anfitrión, hemos preparado un trabajito y luego de distintos grupos y gente que trabaja en ILTA va a presentar temas referidos al turismo. Bien, hablando específicamente de San Carlos Norte, ¿cuáles son los lugares que se visitan, cómo está diagramado el turismo rural? Sí, el turismo nosotros hemos logrado a través de que San Carlos Norte fue parte, nace con la colonia San Carlos, es decir, que es una colonia en sus orígenes, agrícola ganadera, por lo cual tenemos algunas empresas, un circuito productivo con empresas, lácteas, fábricas de chacinados, etcétera, que se han sumado a esta propuesta. Y por otro lado, tenemos un circuito histórico-cultural que conforma, por ejemplo, la iglesia, el centro cultural, la talla en madera y le hemos agregado los juegos lácteos que están allá, los pusimos a disposición y los hemos estrenado, por decirlo de alguna forma, en la última fiesta de las colectividades. Estuvo INTA presente con el STAL y muchísimos niños estuvieron divirtiéndose en los juegos lácteos. A su vez, estamos trabajando también en otro proyecto que es una caminata de 3 kilómetros en la cual se puede ir apreciando lo que es el paisaje, los animales, etcétera. Bueno, Javier de la Mónica es el referente del INTA justamente quienes impulsan este proyecto donde decíamos en alguna otra entrevista, cada vez se suman más localidades, ¿no? ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué tal, buenos días? Tenemos la jurisdicción del centro de la provincia de Santa Fe, 7 departamentos y arrancamos por el año 2005 con 4 comunidades del departamento castellano y sí, se nos fue, la verdad que al inicio con promoción del propio INTA de salir a buscar aquellas pequeñas localidades que tenían interés en sumarse a esta propuesta de turismo rural. Y en este último tiempo lo que se está dando es la necesidad quizás por contagio del resto de pequeños pueblos de sumarse, de ser parte de la propuesta y bueno, en esto es que San Carlos Hoy Norte está sumado a un trabajo mancomunado regionalmente con Matilde, Sauce Viejo, con San Agustín, con San Jerónimo del Sauce. Entendemos que este tipo de propuestas también se fortalecen en microregiones y no como simples propuestas individuales que lo que significaría es quizás que la visita de un contingente, de un pequeño grupo, pase muy inadvertida. Entonces cuando uno los referencia con otras comunidades próximas también se lleva una proximidad en cuanto a lo cultural, lo arquitectónico, lo histórico que realmente es muy importante. Claro, recién Roberto mencionaba una faceta de lo cultural, de lo histórico de San Carlos Norte y por otro lado lo productivo. De hecho San Carlos Norte se sumó también a lo que ustedes llaman la ruta de la leche, ¿no? Claro, lo que nos permitió esta base de trabajo en tantas comunidades porque decimos son 18 grupos pero hay grupos que abarcan más de una localidad. Por eso estamos cerca de 30 localidades involucradas y significó una base muy fuerte de trabajo en la cuenca lechera santafesina. Nos llevó a trabajar en un producto único que es ruta de la leche para presentarlo al Ministerio de la Producción, a la Secretaría de Turismo de la provincia y decir, bueno, cuando Santa Fe se muestre a otras provincias, cuando se muestre a nivel nacional decir que hay una propuesta de turismo rural, decir que la base de la producción lechera tiene mucho por mostrar desde los pequeños tambos, desde las industrias lo que moviliza este complejo lechero en materia de mano de obra, de dinamismo económico y por qué no de atractivos turísticos porque a todos nos gusta ver cómo es el ordenie quizás alguien está muy habituado y le resulta cómo esto puede ser atractivo pero la verdad que para muchos contingentes, gente misma de las ciudades que están muy próximas se interesan, les gusta cómo se hace un queso, cómo se hace el dulce de leche, manteca, etc. todos los derivados y terminar con degustaciones de productos que también hacen a lo gourmet, a lo gastronómico de este tipo de propuestas. Claro, es un circuito bien completo, ¿no? Sí, bien completo. Por eso abarca. Hoy tenemos tantas localidades y lo que estamos trabajando es por regiones es decir, cómo esta región que abarca Esperanza, decimos, y la zona de San Carlos puede involucrar y producir una propia propuesta después lo mismo sucede en Rafaela, Sunchales, Humberto Primo y la zona de Cañada Rosquín con San Martín de las Escobas, Totoras es muy amplia la región mucha gente que está motivada y movilizada en torno a este tema y ahí está el desafío nuestro de saber organizarlos y proyectarlos como finalmente sea un producto turístico. Claro. Hoy San Carlos Norte es el anfitrión del primer encuentro regional hace muy poquito se sumó a San Jerónimo del Sauce donde estuvieron ustedes realizando una visita ¿hay alguna localidad así de la zona que esté en vista solamente a sumarse a turismo rural? San Carlos Sur y también San Agustín está la gente de San Jerónimo Norte está participando hoy para interiorizarse un poco más de la propuesta decimos, este tipo de iniciativas, de proyectos tiene la posibilidad o la apertura para toda la región simplemente hay que tener la disposición de saber trabajar de manera asociativa, en grupo esto creo que es la clave de la fortaleza de una pequeña comunidad porque desde INTA o cualquier institución intervenimos con acciones de organización pero 3, 4 años y de alguna manera nos retiramos y el deseo de que la propuesta local con sus referentes, con sus emprendedores sean los que tomen la iniciativa, la aposta digamos y se fortalezcan en el tiempo y veamos que esta región esté movilizada en torno al turismo rural.